Siempre hagámoslas siempre, travesuras, que las necesitamos. Siempre hagámoslas siempre, travesuras, las damos cada día, nos encanta molestar, y disfrutamos nada más. Siempre hagámoslas siempre, travesuras, para meternos en problemas. Siempre hagámoslas siempre, travesuras, y con todo acabaremos, no nos vamos a detener, y te vas a sorprender una vez más. Siempre hagámoslas siempre, travesuras, no tenemos que callarnos. Siempre hagámoslas siempre, travesuras, causando mi problema. Siempre hagámoslas siempre, travesuras, hagámoslas siempre.